Mírame, son tantas cosas que te hablé Te hablé de cosas que tal vez Iba a dañar tu corazón No imagina que yo te extraño Son tantas cosas que suelen pasarme Recuerdo a ti Comprendo que un hilo no es tejerlo con hilo Si es un arquitecto, no es un experto Hoy puedo morir Nadie es perfecto, creo que no es correcto Dejarnos de hablar y así olvidar lo que sucedió Todo es tan cierto, creo que no lo merezco Ese desprecio que el diluvio no dejó Ya olvidado Entiendo que lo nuestro quedó en el pasado Lo siento y cicatrices que eso me ha dejado Entiendo que son cosas que ya maduramos Permíteme decirte que yo a ti te amo Te amo, pero mejor vívetelo en paz Es cierto, te digo que esto quedó atrás Palabras van y vienen, ¿de qué nos sirve? Amor imaginario, eso se distingue Yo no entiendo, nuestro amor es imperfecto Si lo grande está desgracia, si no es de Dios, es incorrecto No viviste fantasía, una palabra, si es lo que he hecho Una palabra que edifique un corazón insatisfecho Por eso yo he sufrido, me la paso, cabipajo Tantas cosas que he logrado, pero siempre más abajo No he entendido este llamado, un corazón es tan gritado Necesito Dios del cielo, tú mi santo consagrado Nadie es perfecto, creo que no es correcto Dejarnos de hablar y así olvidar lo que sucedió Todo es tan cierto, creo que no lo merezco Ese desprecio que el diluvio no dejó Y ha olvidado Necesariamente me he entendido, pero en el camino Sigo caminando aunque mucho me he caído Insatisfecho para mucho, aunque a veces me he sufrido Pero mucho un egoísta para otro albandecido Y desconocen mi proceso, pero sigo yo en el ritmo Para que la gente entienda un astronauta en este siglo Yo lamento lo que hablan, yo le cierro hasta los siglos Un payaso para mucho parece el bendecido Nadie es perfecto, creo que no es correcto Dejarnos de hablar y así olvidar lo que sucedió Todo es tan cierto, creo que no lo merezco Ese desprecio que el diluvio no dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!